La detención de Aldama, por su presunta pertenencia a una trama de defraudación hacienda de decenas de millones de euros, ha puesto de nuevo el foco sobre el caso Coldo, es decir, el caso del PSOE de Pedro Sánchez y el que fuera su brazo derecho en la reconquista del poder en el partido José Luis Ábalos. No es un asunto menor ni mucho menos porque este sujeto, metido en el fango hasta arriba y no solo por las compras en la pandemia, se reunió hasta siete veces con Begoña Gómez y se movía por el Ministerio de Transportes del gobierno que presidía a Pedro Sánchez como si formara parte del mismo. Pero hay mucho más, Aldama es la pieza clave en muchos de los asuntos oscuros, sin aclarar, que afectan al entorno de un acabado. Pedro Sánchez Lo de Aldama, amigos, es brutal, tanto que hasta han disparado a su coche en una clara amenaza. Seguro que sabe mucho. En el gobierno de Sánchez tuvo protagonismo decisivo en diferentes episodios grotescos. El primero, el caso del CI. Aldama fue el hombre clave de Globalia, una de cuyas filiales patrocinó a Begoña Gómez en la recuperación de la deuda de Venezuela con Aire Europa. Solo por el hecho de ver en qué tipo de personaje depositaba su confianza el entorno más cercano de Sánchez, este Sánchez ya debería haber dimitido. Y es que Aldama era el personaje que estaba en todas las salsas. Una de ellas, que tiene que tener a Sánchez totalmente de los nervios, hace referencia a la localidad portuguesa del VAS. El debate relata como la unidad central operativa de la Guardia Civil, que investiga la trama de mordidas y comisiones ilegales en contratos adjudicados por el gobierno durante la pandemia, ha detectado el desvío de fondos por parte de Aldama a el VAS, el pequeño pueblo donde David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, reside para pagar menos impuestos. Allí tiene la sede varias sociedades de Aldama. ¿Una casualidad? Sin duda, ¿verdad amigos? Pero es que en el Ministerio de Transportes actuaba como un alto cargo. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha indicado que conocía al empresario Víctor de Aldama, considerado por la Fiscalía un comisionista, de verlo con frecuencia en el Ministerio de Transportes cuando ella iba a ver al ministro José Luis Ábalos. En una de sus resoluciones, el juez Ismael Moreno llegó a decir que Aldama tenía un pase especial en el ministerio y sabía de antemano los procesos de adjudicación que iban a salir. Es decir, amigos, Aldama era un personaje clave en un ministerio de Sánchez, al frente del cual estaba uno de los personajes más importantes del sanchismo como fue José Luis Ábalos, hoy repudiado en el intento de que se, entre comillas, coma él solo todo el marrón, como suele decirse. Lo que Sánchez no puede ocultar, por mucho que quiera, es la conexión, el vas. Una vez más, amigos, si os ha gustado el vídeo recordamos que podéis darle like y también nos animamos a que os suscribáis al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis. Gracias.